Hacía tiempo que no teníamos desempaquetados en X-Televisión, así que era hora de que empezásemos con uno. Hoy vamos a desempaquetar un portátil de la marca Lenovo, el G5080, que se está entre la gama media y gama alta. Ya que tiene un procesador i7, pero su precio es muy interesante. Vamos a ver qué hay dentro. Dale like. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ver qué tiene este portátil por dentro. Vamos a darle una vuelta y vamos a empezar con el desempaquetado. A ver, vamos a quitar estas cosas. Vamos a coger el desempaquetador, cortamos y abrimos por aquí. Vamos a ponerlo en esta dirección. Espero que se esté viendo bien. Vamos a ver. Y vaya, hay que sacarlo de aquí. Bueno, pues aquí tenemos varios compartimentos. Vamos a ver si puedo poner la luz. Un momento. Y aquí tenemos el cable, el cargador. Aquí tenemos el cargador. No es muy grande, como podemos ver. De la marca Lenovo. Y lo curioso es que tiene este tipo de conexión que no había visto hasta ahora. Vamos a ver qué más tiene. Aquí tenemos ya el portátil que vamos a sacar. Vamos a ponerlo aquí. Y parece esto que está un poco roto. Vamos a quitarlo por aquí. Dejamos esto. Aquí tenemos garantía. Instrucciones. Que por supuesto no vamos a leer. Ah, y aquí contenía, no desenfoques, lo que es el cable también de conexión. Estos son los accesorios que irían en este portátil, como podéis ver. En este caso, el material es bastante brillante. Es un plástico que la verdad me parece un poquitín, un poco blandito, por lo que veo. Vamos a abrir y vamos a ver qué tiene. Vamos a retirar. Y tiene un procesador I7, que es creo que el 5550. Y una gráfica AMD Radeon, que cuando la pongamos en marcha vamos a saber cuál es. Y ahora vamos a hacer lo que más me gusta, que es quitar los plastiquitos. Vamos a hacer. Muy bien. Parece que sea un material como un tipo de... A ver si se viven, sí. Como un tipo de metal, pero es un plástico que, no sé, no está mal, no parece poco sólido. Aquí tiene un plastiquito. Y vamos a ver qué tiene en los laterales. Vamos a poner la luz, a ver si así se ve mejor. Vale. Tiene una buena salida para la refrigeración. Conexión VGA. El puerto Ethernet. Aquí tenemos un puerto HDMI y dos puertos USB. Uno para carga rápida. Como podéis ver aquí, tiene la conexión esta tan extraña que no había visto hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Así la vemos mejor. Vamos a ver. Aquí. Aquí la veis. Vamos a enfocarla mejor. Y esta es la nueva conexión que tiene este portátil de nuevo para la conexión a la corriente. En el otro lado, tenemos una ranura para las tarjetas micro SD y SD. Otra conexión USB. Y tenemos aquí lo que es el lector y lector de DVD. Por lo que estoy viendo, lo que es el teclado, tiene bastante buena posición. Y tiene una buena posición de la distancia entre las letras. Y parece que sean bastante cómodas a la hora de teclear. Como ves, tenemos aquí un teclado numérico también. Cosa que no está nada malo. Dice aquí que tiene el sistema de audio Dolby, que pasaremos a probar luego. Ahora vamos a empezar y le vamos a dar una pequeña puesta en marcha a ver qué sucede. La pantalla es una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 1336, creo que es. Y es de tipo TFT, no es IPS. Y vamos a ver, porque está empezando a arrancar. Parece ser que este ordenador haya sido puesto en marcha, ya que me lo ha dejado un amigo para que le haga el desempaquetado. Lo presente y le instale algún software adicional. Vamos a ver, vamos a ponerlo en marcha y a ver qué sucede. Pues como podemos ver, este portátil viene con Windows 8.1 instalado. Lo que vamos a hacer ahora es instalarle Windows 10 y vamos a probarlo a ver qué tal funciona con este sistema operativo. De todos modos, también vamos a retirar todas estas aplicaciones que vienen preinstaladas, que no quiere el propietario y que tampoco van a servir para nada. Así que vamos a ver si la instalamos y en próximos vídeos os cuento qué tal me ha parecido el rendimiento. Iré explicándoos qué tal va funcionando. Una de las cosas que más me gusta de este portátil es que cuenta con una Wi-Fi doble banda. Es decir, puede funcionar con la banda de 5 GHz, cosa que hace que la recepción de la Wi-Fi sea de bastante mejor calidad. Bueno, pues mientras le hago unas pruebas a este ordenador, vamos a hacerle unas pruebas con juegos y con algún programa a ver qué tal rinde. Vamos a hacer una tarea cotidiana para saber si su rendimiento es bueno. Ya os digo, lleva un procesador Core i7 y vamos a ver la memoria RAM que tiene. Bueno, como podemos ver, estamos ante un procesador Core i7, 5500U, y tiene dos núcleos a 2,4 GHz. Consta con 8 GB de memoria RAM. El disco es de 1 GB y es de tipo mecánico. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y suscribiros a mi canal. Debajo de la descripción os dejo el enlace a Amazon por si deseáis comprar este portátil, el cual está a un muy buen precio. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.